Hola a todos. Proponemos a su atención recipientes de plástico para alimentos. Puede pedir productos haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de AliExpress. La solución perfecta para organizar el espacio de tu cocina. Estos contenedores, que varían en volumen de 460 a 1,800 mililitros, se pueden usar para almacenar una variedad de productos. Están hechos de plástico duradero y seguro, lo que garantiza la seguridad y la frescura de los productos durante mucho tiempo. Estos recipientes te ayudarán a organizar tu cocina y a mantener los alimentos frescos y deliciosos. Proponemos a su atención ganchos de cocina giratorios de 360 grados. Esta es una solución conveniente para organizar y almacenar sus utensilios de cocina. Estos ganchos pueden girar 360 grados, lo que le permite aprovechar al máximo el espacio de su cocina. Se pueden utilizar para colgar cucharas, tenedores, espumaderas y otros accesorios de cocina. Los ganchos multiusos brindan un fácil acceso a las herramientas y artículos que a menudo necesita cuando cocina. Además, ayudan a liberar su superficie de trabajo y mantienen su cocina ordenada y organizada. Cuélgalos en el lugar adecuado y disfruta de la sencillez y el orden en tu cocina. Proponemos a su atención estantes de cocina multifuncionales. Esta es la solución perfecta para organizar el espacio en tu cocina. Los estantes están hechos de aluminio, lo que los hace resistentes, duraderos y fáciles de limpiar. Están diseñados para montaje en pared y se pueden utilizar para almacenar varios utensilios de cocina. También están equipados con ganchos que le permiten optimizar el uso del espacio y tener todo a mano. La versatilidad y el diseño estéticamente agradable hacen de estos estantes de cocina la elección perfecta para aquellos que buscan comodidad y orden en su cocina. Proponemos a su atención práctico colador de té. Es un accesorio conveniente y práctico para preparar té. Está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad. Con este colador, puede preparar rápida y fácilmente su té favorito conservando su aroma y sabor. El colador proporciona una filtración eficaz de las hojas de té, evitando que caigan en una taza o tetera. Fácil de limpiar y mantener, por lo que es muy cómodo de usar. Una excelente opción para aquellos que aprecian la calidad y la comodidad en la preparación del té. Proponemos a su atención grifos mezcladores giratorios. Este es un accesorio indispensable que ayudará a aumentar la funcionalidad de su grifo. Proporciona alta presión de agua y ahorro de agua gracias a un aireador especial. La boquilla del grifo proporciona un flujo de agua ajustable con diferentes modos de chorro, lo que le permite elegir el modo más conveniente para diversas tareas en la cocina. Además, está equipada con una función de rotación de 360 grados, lo que facilita el uso de la grúa en diferentes direcciones. Una excelente opción para quienes valoran la comodidad, la eficiencia y el ahorro de agua en la cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!